Desde la antigüedad, hemos demostrado nuestro ingenio con creaciones asombrosas. Es hora de saber cuál de ellas es la mejor. Las pirámides personifican todo lo que amamos del antiguo Egipto. Tienen que estar en nuestra lista. Ninguna lista de los mejores barcos estaría completa sin el barco largo vikingo. Creo que nadie puede discutir que esta arma merece estar en el tope de la lista. Llegó el conteo que les dará el lugar que merecen en la historia. Inventos legendarios. Nueva serie. Lunes 13 de febrero a las 10 de la noche. Por History.